¡Suscríbete al canal! Agregaron solamente lo que viene siendo La vista de tercera persona, el F1 Como quieran decir Y pues nada, el link de la descarga estará aquí abajo en la descripción Como siempre, y pues nada, espero les haya gustado el video De hoy, y si les gustó bien, regalarme su like Comenten, suscribanse, compartan sus redes En sus redes sociales Para que seamos una comunidad Más grande, y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!